Música Trigañita de mi vida, pues voy a sentar de ti Tras que es porque quiero estar ausente de ti Música Me voy pero pronto vuelo, pequeñita de mi amor Música Nuestras almas se curaron, en amarte siempre así Peñita de mi vida, pronto volveré por ti Música Solo que pierda la vida, entonces no volveré Música Me voy pero pronto vuelo, pequeñita de mi amor Música Dame un abrazo apretado, que hace vato adorado Música Música Nuestras almas se curaron, en amarte siempre así Peñita de mi vida, poco volveré por ti Música